Para terminar, dos cosas. Una, guardar el programa, le damos a Save, ya no nos pregunta si le damos a Open, vemos que tenemos guardados los dos, el P0 y el P02, incluso probablemente pudiéramos renombrarlo, pero bueno, tanto da. Ahí tenemos los dos programas y lo siguiente sería hacer una comparativa de lo que hemos visto a modo de conclusión. En principio, el programa, tan sencillo como HolaTú, HolaMundo no es tan así, pero el programa HolaTú tiene un proceso de entrada, nos pide el nombre, un procesado, coge ese nombre y se lo concatena a un saludo y una salida. Nos tiene que mostrar por pantalla el saludo, hola, como le hayas dicho que te llames. Es decir, el esquema que hemos visto anteriormente se cumple aquí. Lo que sí podemos ver es las dos formas en que se hacen en Python y en JavaScript.